¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar el tema del proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas. Agradezco a Sinergia Inteligente por este espacio con el programa Innovación Fiscal para platicar de este tema tan interesante y tan importante. Me imagino que muchos ya se enteraron de la prórroga que dio a conocer la autoridad fiscal el día de ayer, un comunicado de prensa en donde se prorroga la cancelación de facturas electrónicas a través del buzón tributario. Lo vamos a comentar más adelante y más adelante les daré más detalle en cuanto a este comunicado de prensa. Primero de septiembre entrará en vigor el nuevo sistema de aprobación de las facturas, de cancelación de facturas electrónicas. Me voy a presentar, soy el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez, soy catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, soy articulista de temas fiscales en revistas tales como Puntos Finos, Puntos Prácticos, entre otras revistas. Bueno, vamos a dar inicio a este tema tan interesante y como les comenté tan importante que es el proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas. Cualquier pregunta que tengan en relación al tema, no duden en mandar sus preguntas, en mandar sus inquietudes, sugerencias en cuanto a algún tema que quieran que abordemos más adelante. Bueno, una de las prácticas más comunes en las empresas es la cancelación de facturas electrónicas. Muchos hemos vivido este panorama, muchos hemos estado en cuanto a la cancelación de facturas electrónicas y son diferentes causas por las cuales se puede cancelar una factura electrónica. ¿Cuántas veces no viene el cliente y nos dice? Oye, necesito que me canceles la factura electrónica porque la forma de pago es incorrecta, porque el método de pago es incorrecto, porque los montos que están en la factura electrónica no son los correctos, son erróneos. También en ocasiones porque el RFC es incorrecto, muchas causas que se pueden presentar en la práctica en relación a la cancelación de la factura. En ocasiones no queremos porque consideramos o pensamos que nos va a mover alguna cifra o porque nos va a mover la contabilidad como tal. Vamos a ver más adelante que por eso el SAT implementó un nuevo sistema de facturación, de cancelación de facturas electrónicas. Vamos a ir comentando paso a paso el procedimiento para cancelar esta factura. Pero es muy importante comentar que también otra de las causas por las cuales el emisor de la factura electrónica quiere cancelar este comprobante es porque el cliente no pagó. Y hay que comentar esta situación porque en la práctica se da mucho porque el cliente no me pagó, le voy a cancelar la factura. Hay que comentar que no es correcto el procedimiento de cancelación, no es correcto cancelar esta factura. Si el cliente no te ha pagado por diferentes causas, en materia fiscal existe la deducibilidad de un crédito incobrable. Pero yo no puedo cancelar esa factura, es incorrecto cancelar este comprobante porque fiscalmente no está permitido. Existe, como les comenté, la modalidad de deducir esa cuenta como incobrable en caso de que el cliente no te pague esta factura. Esto hay que comentarlo porque yo he visto en la práctica que cancelan facturas porque el cliente no te pagó por diferentes motivos, pero una de ellas es porque el cliente no pagó. Hay que comentar que no es válido la cancelación de facturas, en este caso la cancelación del comprobante fiscal. Vamos a remitirnos, por favor, y aquí quiero comentar, aterrizar este punto y quedarme en este punto, en este artículo 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, porque recordarán que el 29 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación establece que cuando una ley fiscal, por ejemplo, la ley de renta, establezca la obligación de expedir un comprobante por un acto o una actividad, aquí en este caso sería la ley del IVA, por los ingresos que se perciban, en este caso sería la ley de renta, por ejemplo, o por las retenciones de contribuciones que efectúen. Renta señala que si pagas salarios, tienes que efectuar una retención. Dice que los contribuyentes deberán emitirlo mediante documentos digitales a través de la página del SAT. Hay que comentar este punto porque el propio Código Fiscal de la Federación establece que cuando tú realices un acto o una actividad como tal, por ejemplo, si yo vendí como persona moral o persona física, vendo un inmueble local comercial, la propia ley dispone, la ley del IVA, dispone que tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal. Así lo establece, por lo tanto, este tiene que ser de manera digital. En el caso de los ingresos también hay un capítulo en la generación de bienes, si fuera el caso de física, si fuera el caso de persona moral, régimen general de ley, estás obligado a emitir un comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque la propia ley así lo establece que tienes que emitir un comprobante por los ingresos que se perciban. Entonces, muy importante en la práctica, cada vez que tú, persona física o persona moral, obtengas un ingreso, por ejemplo, tiene la obligación de emitir un comprobante como tal. Por ahí escuché una vez a un cliente, a una persona, perdón, a un emisor de la factura electrónica y decía, es que me pagaron en efectivo. En efectivo, el cliente no me solicitó la factura electrónica. ¿Por qué tengo que emitir un comprobante? Porque el propio código fiscal así lo establece. 29, primer párrafo del código fiscal de la federación, establece que tienes la obligación de emitir un comprobante fiscal. Inclusive, si es en efectivo, tiene la obligación de emitir un comprobante. Este comprobante tendría que ser con un RFC genérico. Aquí, como la persona no me proporciona su RFC, yo tengo la obligación de sí emitir el comprobante. En este caso, no hay un RFC, pero un RFC genérico y facturando lo que estoy cobrando con su IVA respectivo. En este caso, si fuera sujeta a la ley del IVA, ¿no? Si la operación cae en los actos o actividades que marca la ley del IVA como tal. Y en su caso, la ley del IEPS. Muy importante, entonces, el código fiscal de la federación, 29, primer párrafo del código fiscal de la federación, establece esta obligación como tal. Importante, ya que estoy, ya sé que tengo que emitir un comprobante, este tiene que ser en la versión 3.3 como tal. Ya no es válido otra versión. La única versión válida a partir del 1 de enero 2018 es el comprobante fiscal versión 3.3. Que la verdad ha dado de qué hablar esta versión porque en la práctica a muchos emisores no les queda claro en cuanto a algunos requisitos que debe llevar este comprobante fiscal. Y me he topado en relación a que, en la práctica, que no tiene impresa la guía de llenado. Aquí recomiendo, por favor, que tenga a la mano la guía de llenado del anexo 20. Esta guía me servirá para poder llenar correctamente el comprobante fiscal. Por ejemplo, pasa mucho en la práctica que llega el cliente y no me paga la factura como tal. En el momento de la emisión de la factura no me paga, la obligación, según la guía de llenado y reglas misceláneas, es poner, en este caso, en el método de pago, PPD, pago en parcialidades o diferido. Y en la forma de pago, 99 por definir. Esto es muy importante. En la práctica a muchos no les queda claro porque resulta que el cliente me pide que lleve transferencia electrónica de fondos. Y en el método de pago, que le pongan pago en una sola exhibición. Esto es incorrecto. Si la factura no se ha cobrado en el momento en que se emita la factura, el comprobante fiscal, yo no puedo poner como método de pago, pago en una sola exhibición. Y en la forma de pago, transferencia electrónica de fondos. ¿Por qué? Porque la factura no se ha cobrado. Entre otras obligaciones, básicamente es una de las que llama mucho la atención y te piden que se cancele el comprobante, te piden porque la forma está mal, es incorrecta. Es válido que se cancele, es correcto. ¿Por qué? Porque el comprobante no está cumpliendo los requerimientos que solicita el SAT como tal. Entonces, muy importante aquí en cuanto a tener a la mano esta guía de llenado. Vean cuántos catálogos tiene el comprobante fiscal, 17. No todos los catálogos aplican como tal, pero aquí viene el que les comentaba, el método de pago y en su caso, la forma de pago como tal. Si podemos ver aquí, son 17 catálogos que tenemos en cuanto al comprobante fiscal. Todos, todos, todos los catálogos buscan un fin, buscan un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la autoridad fiscal? Básicamente, tener un control de las operaciones de las empresas. Fiscalizar. Por ejemplo, en el caso del método de pago y en la forma de pago, quiere controlar, quiere saber si ya cobraste o no has cobrado. Por el caso del IVA, por el caso del IEPS, que es flujo de efectivo. En el caso de renta, si eres persona física, le interesa conocer si ya cobraste la factura por la cuestión del ISR. En el caso de persona moral, persona moral, régimen general de ley, pues no hay tanto problema porque aquí el detalle es que si se emite la factura electrónica, ya tienes obligación de pagar el ISR, aunque no hayas cobrado esa factura como tal. Viene también el código postal, que también es otro de los catálogos y que básicamente la autoridad busca aquí fiscalizar el domicilio del emisor como tal. Si realmente el código postal que estás insertando en el comprobante corresponde al que ellos tienen registrado en su base de datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, amigos, en cuanto a los catálogos. Viene otro que es el uso del comprobante fiscal. También este concepto ha dado mucho de qué hablar porque en la práctica no nos queda claro para quién es el uso. El uso del comprobante fiscal es para el cliente. Él nos tiene que decir cuál es el uso que le dará al comprobante fiscal. Si es gasto en general, si es adquisición de mercancías. Pero muy importante aquí, amigos, si es importante que se evite el por definir, pero en caso de que no se tenga el dato preciso, es válido. La propia guía de llenado dice que no es motivo de cancelación de la factura. Si el uso está incorrecto o es un uso diferente al que le vas a dar, básicamente dice la guía de llenado que no es motivo de cancelación del comprobante fiscal. Entonces, muy importante en cuanto al uso del comprobante. No es motivo de cancelación, pero sí es importante que se inserte el uso correcto. Si es un gasto en general, si es adquisición de mercancía, si es una inversión, si es una deducción personal, porque también vienen esos conceptos. Entonces, entre otros catálogos, tenemos aquí básicamente 17 catálogos que buscan un fin. En este caso, yo se los comento, busca controlar las operaciones de la empresa, busca fiscalizar a la empresa y qué tipo de operaciones está llevando a cabo. Por ejemplo, viene también la clave del producto o servicio. A ver, les comento, muy importante, la autoridad fiscal nos dio chance hasta el 30 de junio para, si se puede decir así, equivocarnos en la clave del producto o servicio. La autoridad nos dijo, nos señaló, está bien, de aquí al 30 de junio te daré chance para que si la clave es incorrecta no sea motivo de una multa como tal. Esto es muy importante, clave del producto o servicio como tal. ¿Por qué se los comento? Porque terminó el plazo, terminó el plazo el 30 de junio. A partir del primero de julio, julio con L, es importante que venga correctamente la clave del producto o servicio. Si la clave del producto o servicio está incorrecto, te puedes hacer acreedor a una multa como tal. Y en su caso, por consiguiente, el receptor de ese comprobante no lo podrá deducir ni acreditar el IVA o en su caso el IEPS. Importante entonces la clave del producto o servicio que esté en el comprobante correctamente. Esto también ha sido motivo de mucha inquietud en los empresarios porque me han comentado en diversas pláticas. Oye, Victorio, fíjate que la clave del proveedor está mal. ¿Qué hago? Yo para mí es esta la clave y el proveedor me dice que tiene otra clave del producto o servicio. Es importante aquí tener correctamente primero platicar con el proveedor, decirle, ¿sabes qué? Si la clave está incorrecta, decirle, ¿no? El motivo, oye, ¿sabes qué? Esta clave para mí no es la correcta desde mi punto de vista. Platicarlo y llegar a un consenso como tal. Pero es importante que la clave del producto sea la correcta porque puede ser motivo de una multa y en su caso la persona que reciba el comprobante no lo podrá deducir ni acreditar fiscalmente el IVA y en su caso el IEPS como tal. Entonces por acá tenemos algunas preguntas que nos están llegando y si es importante ya vamos a entrar a la cancelación de facturas electrónicas. Pero quería entrar a este tema porque ha sido motivo de cancelación de los comprobantes. Es importante tomar en cuenta que sí se puede cancelar un comprobante fiscal que hoy en día actualmente no es necesario usar el buzón tributario. No se dejen engañar. O sea, el buzón tributario no está operando. Yo puedo cancelar una factura electrónica el día de hoy. No tengo por qué avisarle al receptor. Sí, pero es importante decir que hay un motivo válido para cancelar esa factura. Marisol, bienvenida. Marisol Prisco nos comenta. Los ayuntamientos piden 03 transferencia electrónica de fondos y PPD. Esto es correcto, es incorrecto. Es incorrecto por qué? Porque si la factura no se ha pagado, la factura tiene que decir en método de pago, en este caso PPD y en la forma de pago 99 por definir. Quiero pensar, Marisol, que la factura no se ha pagado como tal. Quiero pensar esto. Por lo tanto, PPD en este caso sería PPD como tal 99 en la forma de pago. Entonces es incorrecto como tal este dato porque sí lo piden. Y el gobierno del municipio, hay municipios que así lo solicitan. Y si no, sabes que no te pago o no te voy a pagar. Entonces es una condición que ellos ponen. Pero Marisol, aquí te recomiendo que le mandes, en este caso, básicamente la guía de llenado como tal. La guía. Y te voy a dar una regla miscelánea igual te sirve para efecto de tener un sustento legal en relación a este tema porque lo establece la guía de llenado Marisol. En la guía de llenado señala claramente que si la factura en el momento en que se emita no se ha cobrado, hay que anotar la palabra PPD, pago en parcialidad, en parcialidades o diferido y en la forma de pago 99. Pero también hay una regla que nos establece esta situación. Igual se la puedes, le puedes dar este fundamento que a veces no te lo aceptan, te dicen que no. La regla 2.7, para que la anotes por favor Marisol, 2.7.1.32. 2.7.1.32. Señala claramente y nos dice en la regla 2.7.1.32, vean lo que nos dice, aquí está, fracción segunda Marisol. Dice, forma en que se realizó el pago. Se señalará conforme al catálogo de formas de pago que señala el anexo 20 con la opción de indicar la clave 99 por definir en el caso de no haberse recibido el pago. Aquí está Marisol claramente, si no se ha recibido el pago debe llevar 99 por definir en la forma de pago. No puede llevar transferencia electrónica de fondo 03 porque la factura no se ha cobrado como tal. Entonces, muy importante Marisol este asunto. Buenas tardes maestro. Atentamente Hugo González. Saludos Hugo y gracias por seguirnos. Comitán, mi estimado Julio García Castillo. ¿Qué tal? Saludos. Pronto estaré ya en Comitán, por cierto aprovecho el comercial, 11 de septiembre. Erick, ¿qué tal? De Guadalajara. ¿Cómo se cancela facturas de ejercicios anteriores y cómo es su registro contable? Ahorita lo vemos Erick, lo vamos a ver más adelante, para que no te despegues vamos a ver el procedimiento para cancelar una factura electrónica de ejercicios anteriores. Existe el mito, existe por ahí el mito de que no se puede, claro que se puede, se puede cancelar una factura de ejercicios anteriores. Oye Victorio, pero es que voy a mover cifras, ahorita te digo, pero de que se puede, se puede, sí se puede cancelar una factura electrónica de ejercicios anteriores. Eso sí, no hay un plazo porque en Código Fiscal de la Federación, en diferentes leyes, ley de renta, ley del IVA, no se establece un plazo para cancelar una factura electrónica. No hay plazo. Yo puedo cancelar una factura electrónica de 2016 el día de hoy. No hay un plazo que establezca el Código Fiscal de la Federación, reglas misceláneas, no hay nada. Así que sí lo puedo hacer, sin embargo, en la práctica hay muchos que dicen, ya no porque me mueven, me mueven cifras, me va a mover la contabilidad. Pero bueno, ahorita vamos a ver el procedimiento correcto para cancelar una factura de ejercicios anteriores. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Estado de México. Si expido una factura en un mes y cobro la factura con días posteriores del mismo mes, también es obligatorio colocar PPD. Sí, es muy importante aquí, básicamente aquí por lo que estás comentando, lo que señalas es que la factura no se cobró. Si la factura no se cobró en el momento, hay que anotar la palabra PPD. Eso es importante, Jesús. Por lo que estás comentando, la factura no se cobra, no se cobra en el momento, por lo tanto tiene que llevar PPD y forma de pago 99 y se cobra con días posteriores, dice, después se cobra esa factura. Es obligatorio colocar, también es obligatorio colocar PPD. En la factura, básicamente aquí Jesús, que vas a emitir posteriormente, ya no sería una factura de ingreso, ya tendría que ser una factura de pago, en este caso con su complemento. Hay que recordar que la autoridad fiscal nos dijo que el complemento será obligatorio a partir del primero de septiembre y aquí al 31 de agosto no es obligatorio, básicamente el complemento de pago. Pero yo recomiendo que ya se haga el complemento, que ya vayamos básicamente haciendo el comprobante, el complemento como tal, porque la autoridad por ahí sacó un comunicado que señala que en el caso de PPD 99, en caso de que no se cobre y posteriormente cobre la factura, hay que hacer otro comprobante y de qué, de ingreso por ese cobro. Cosa que aquí la autoridad, pues ese comunicado nunca lo publicó en el diario oficial, es un comunicado interno que está por ahí escondido, que con el cambio del portal de internet no lo encuentran, no encuentran nada. A veces tenemos que estar ingresando al portal anterior, es chistoso porque me ha pasado, de repente digo, mejor me voy al portal anterior y encuentro las cosas, porque hoy en día, ya con el nuevo portal que tenemos, tenemos que estar buscando dónde quedaron las cosas, dónde lo puso la autoridad. Me pasó con las guías de llenado, entonces básicamente tenemos que andar ahí buscando la información, pero salió un comunicado de prensa en donde estableció que por cada cobro que hagas, por cada cobro, tienes que hacer una factura de ingreso y vas a tener que relacionar con 08 y 09, en este caso ya sea parcialidad o diferido. Pero yo recomiendo aquí que ya se haga el comprobante, en este caso con su complemento, eso es muy importante. Edgar, este, Coatepec, Veracruz, ¿qué tal? Bienvenido. Dice, ¿qué tal? Buena tarde, gracias. Igualmente, una pregunta en relación a la multa que pudiera hacerse acreedor un contribuyente por cometer una infracción en relación a indicar una clave de producto o servicio incorrecta. ¿Cómo va a proceder la autoridad fiscal para imponer la sanción? Mira, te voy a dar un fundamento legal, este, Edgar, para que la pienses. ¿Y cómo va a proceder? Que va a emitir una multa. Una multa, te voy a decir, te voy a dar el fundamento legal, eso es lo que va a pasar, te voy a decir, te voy a decir, eres acreedor a una multa porque tu clave está incorrecta. Y esto está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación. Hay que tener mucho cuidado. En el Código Fiscal de la Federación está establecido la multa por no emitir un comprobante con las reglas que publique el SAT. Una de ellas, ¿cuál es? La guía de llenado. Entonces, es muy importante aquí que tengamos a la mano la guía, reglas, código, reglamento, no. Básicamente nos llenan de tanta información, pero ve lo que dice aquí. En cuanto a la multa, este, del comprobante fiscal, vean lo que dice. Artículo 83, mi estimado Edgar, 83, del Código Fiscal de la Federación, 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código, las siguientes. Vean qué nos dice en la fracción séptima, Edgar. No expedir, o sea, el no expedir el comprobante, el no entregar el comprobante, o sea, nos dice la autoridad, el no expedir, el no entregar, el no poner a disposición de los clientes los comprobantes también, cuando la disposición así lo establezca. O cuando se expidan sin que cumplan los requisitos señalados en este código, básicamente, este, el, por ejemplo, el, 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 uno de ellos es la, la descripción, el importe, y bueno, entre otros requisitos que nos pide el, 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 el 29A del código. Vean qué nos dice, en este caso, el, el código. O, dice aquí, muy interesante, o reglas, reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. Aquí está. Ahí está el sustento legal que nos dice que el no, el no emitir un comprobante con las reglas que emita el SAT, reglas, entre otras, la guía de llenado. La guía de llenado es básicamente motivo para que nos multe la autoridad y en la clave del producto, en la guía de llenado nos dice que le asignemos una clave al producto o servicio como tal. Entonces, aquí es muy importante, este, la autoridad, no, no, no es que sea automático, este, Edgar no va a ser automático, va a ser a través de una facultad de comprobación de la autoridad fiscal, va a ejercer su facultad y, este, y, pues, ahí básicamente es donde se dará cuenta que tienes un comprobante que no reúne requisitos como tal. Entonces, aquí dice, o será a través de su facultad, sí, es a través de la facultad de revisar los comprobantes si reúnen los requisitos o no. Mira, aquí te voy a, te voy a decir algo. La verdad no creo que la autoridad ahorita se ponga a revisar claves. Pienso yo. Digo, porque no. Oye, que Victorio dijo que no hay problema. No. Lo que estoy diciendo es que la autoridad posiblemente ahorita nos dé chance. Es más, yo soy de la idea que debería prorrogar el que se equivoque uno en la clave del producto o servicio. Hasta ahorita no hay nada. La autoridad, el plazo terminó el 30 de junio. Todo el mundo está inquieto. Todo el mundo está nervioso. Y si no, no lo sabían, se los comento. Terminó el plazo el 30 de junio para equivocarte en la clave del producto o servicio y también en la clave de la unidad de medida. Así que son dos claves que debemos anotar correctamente en el comprobante a partir del primero de julio. Será motivo de multas y a la vez la persona que reciba el comprobante, si esa clave está incorrecta, no lo podrá deducir y no podrá acreditar en su caso el IVA o el IEPS. O sea que se vuelve más, es una problemática, no tanto para el emisor, también para el receptor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte y si va a tener, va a tener, la multa será a través de una facultad de comprobación por parte de la autoridad. Juan Gerardo, saludos desde Monterrey. Perfecto. Muchas gracias por seguirnos. No acepta. Incluso piden aún los cuatro dígitos de la cuenta bancaria. No puede ser. Marisol. Sí, me he topado. Me he topado con algunos emisores de la factura electrónica que aún solicitan los cuatro dígitos de la cuenta bancaria. No puede ser. O sea, la verdad es cuando me pregunto, ¿será que están actualizados? La cuenta bancaria, los cuatro dígitos ya no son obligatorios. Ya no es obligatorio. O sea, realmente hoy en día me he topado con algunos emisores que sí lo solicitan. De repente, oye, que los cuatro dígitos, pues, no es obligatorio. El código fiscal de la federación ya no lo establece como obligatorio. Así que, tampoco. Así que, Marisol, aquí, ¿qué te puedo decir? Vuelvo a insistir. Ya es cuestión de que tú tomen la decisión, pero tú dices, es que es mi cliente y si quiero cobrar y si no, este, es mi principal, mi principal cliente y si no lo hago así, pues no voy a tener este cliente y no voy a cobrar. ¿Qué te puedo decir? Aquí ya vas a tener, vas a tomar esa decisión si quedas bien con el cliente o con el SAT al final del día. ¿Por qué? Porque es importante que se le diga al municipio, al gobierno, que si no has cobrado, no puedo anotar, este, transferencia electrónica de fondos. Tiene que ser 99 por definir. Mari Carmen, ¿qué tal? Ciudad de México. Buenas tardes. Dice, cuando se decide cancelar un comprobante, la miscelana indica que se le avisará al receptor mediante buzón tributario. Mi duda es en el buzón o mi, es de buzón del cliente o mi propio buzón. En caso de que sea el del cliente, entonces tendría que solicitarle a todos mis clientes su buzón tributario, en su caso la contraseña. A ver, vamos a comentar ya en cuanto a ver cómo quedó la cancelación. Vamos a entrar a este asunto. Aquí están las guías, todo lo que ya comenté, básicamente ya no me detengo, pero vamos a la cancelación de facturas electrónicas. Les voy a comentar y ahorita, este, continúo con las, con sus preguntas. Vamos a ver. El Código Fiscal de la Federación establece en sus párrafos cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación. Es más, vamos a la parte para que lo visualicen. Para aquellos amigos que tienen a la mano el Código Fiscal de la Federación. Vean, vean qué nos dice, veintinueve, me voy al párrafo tercero. ¿Qué nos dice? Es más, es veintinueve, veintinueve A, veintinueve A, perdón, eh, veintinueve A, para aquellos amigos que tienen la ley a la mano. Párrafo, vean qué nos dice, el párrafo sería el cuarto, el cuarto párrafo y el quinto. ¿Qué nos dice? Aquí está. Cuarto párrafo, veintinueve A, el párrafo cuarto y el quinto del Código Fiscal de la Federación. Dice, solo podrán, los comprobantes fiscales, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expida el comprobante acepte su cancelación. Esa es el primer, la primera condición. ¿Qué dice el Código? Que yo no puedo cancelar un comprobante hasta que el receptor acepte su cancelación. Es lo que nos está señalando el Código Fiscal de la Federación. O sea que el Código dice, no puedes cancelar hasta que la otra persona acepte la cancelación. Bueno, hasta aquí todo está bien. El SAT, mediante reglas de carácter general, último párrafo, o el quinto párrafo, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación. Ese es el primer paso. O sea, dice que el SAT dará a conocer las reglas, en este caso, las reglas del juego. O sea, al final el SAT va a decidir cómo. El Código dice, hay que pedirle permiso al receptor y el SAT dará a conocer las reglas del juego. Entonces, vamos a ver, vamos a conocer las reglas. ¿Y qué nos dicen estas reglas? Regla 27138. ¿Qué nos dice? Miscelánea Fiscal. Para poder cancelar un comprobante, dice, deberá enviar al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través del buzón tributario. Ese es lo que dice la regla miscelánea. Tiene que ser a través del buzón tributario. Me adelanto, no hay nada en el buzón tributario al día de hoy. Así que, tranquilos, no se estresen, no hay nada. Dice que hay que enviar al receptor una solicitud de cancelación a través del buzón. Es decir, que yo le tengo que mandar una solicitud al receptor de cancelación. Él la recibe. Para esto necesita contar con buzón tributario. Si no tiene buzón tributario, la otra persona no podrá dar contestación o no podrá aceptar o negar la cancelación. O sea, que se requiere buzón tributario para efectos de llevar la cancelación de la factura electrónica. Inciso B. Solicitar la cancelación directamente a través del portal del SAT. Es lo que nos está diciendo la autoridad fiscal. Que se puede hacer directamente una solicitud a través del buzón o hacerlo a través del portal del SAT. Situación. Hoy en día no hay nada. Así está. De plano así estamos. No hay nada al día de hoy. Por eso la prórroga como tal. Dice, esto es muy importante aquí. Sí es muy importante lo que voy a comentar. El receptor del comprobante fiscal recibirá a través del buzón tributario la solicitud de cancelación. Es decir, que la persona, en este caso el receptor, le va a llegar la solicitud y dice que él tendrá a través del mismo medio, a través del buzón, no por correo, a través del buzón, él tiene tres días hábiles, tres días como tal, hablar días son hábiles, tres días hábiles para contestar la solicitud si acepta o niega la cancelación de la factura electrónica. Miren qué tal, o sea, que él me tiene que contestar, ¿acepta o niega la cancelación? Si él me dice que acepta, yo ya procedo a cancelar. Si él me dice que niega, yo no puedo cancelar la factura electrónica. Muy importante, se necesita buzón tributario. Siguiente, el SAT considera que el receptor acepta la cancelación del comprobante si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna. Es decir, que el receptor se queda callado. Él no me contesta pasando los tres días, no contesta pasando tres días hábiles, el receptor no contesta, el emisor puede cancelar la factura electrónica. El emisor de la factura, por lo tanto, cancela la factura. Así que, el receptor tiene tres días hábiles para contestar. Si no contesta, se cancela la factura electrónica. Dice, el SAT publicará en su portal todas las características y especificaciones para dar trámite a estas solicitudes. No está, al día de hoy no hay nada como tal. Entonces, muy importante, también dice la regla, que se necesita buzón tributario. Entonces, ¿qué les comento? Primer paso es con autorización. Se necesita mandar a través de buzón esa solicitud para que el receptor conteste sí o no. Si se le pasa el plazo, yo ya puedo cancelar esa factura electrónica. Bueno, eso está al día de, está en la regla miscelánea, 27138. Pero ahorita les comento, esto ahorita no está operando. Así que, tranquilos. De aquí al 31 de agosto, vamos a estar sin tener que utilizar este esquema. Por eso les comento, no se estresen. Ahorita podemos cancelar sin enviar buzón tributario, o sea, sin enviar solicitud. Ahorita no está operando porque la autoridad ayer, mediante un comunicado de prensa, dijo que esto se prorroga hasta, se va hasta el 1 de septiembre. Así que, de aquí al 31 de agosto, en lo que se ponen de acuerdo las autoridades, los proveedores, los empresarios, vamos a esperar que nos dice la autoridad fiscal para el procedimiento con autorización. Ahora viene, sin autorización. ¿Qué significa? Que no se requiere avisar al receptor. Es decir, no le avises, dice la autoridad, dice la autoridad, regla 27139. No le avises. ¿En qué casos no le voy a avisar? Dice, cuando sean ingresos hasta por un monto de 5 mil pesos. ¿Qué tal, eh? Ingresos hasta por un monto de 5 mil. No hay que avisarle a la autoridad fiscal. Es decir, si la factura dice 4 mil masiva, no hay que avisarle a la autoridad. En este caso, al receptor. Yo puedo cancelar la factura al receptor porque es sin autorización. Regla 27139. Por concepto de nómina, a los trabajadores. Egreso, nota de crédito, también la puedo cancelar. No hay ningún problema. Una de traslado, también, porque esa yo la emito. Pero, como tal, dice la autoridad, no solicites la autorización. Por concepto de ingresos que se expidan a contribuyentes del RIF. Es decir, si son facturas a RIF, también se pueden cancelar. Se puede cancelar sin pedir autorización. Aquellos que utilicen mis cuentas. Si es una persona que utiliza RIF, utiliza mis cuentas, básicamente no tienen por qué pedir autorización. Ellos pueden cancelar la factura electrónica al receptor. Retenciones e información de pagos. Pagos al extranjero. Existe la obligación de dar una factura electrónica. Eso es muy importante. Si yo hago pagos al extranjero, yo tengo que emitir la factura a una de egreso con su complemento. Bueno, ¿qué me dice la autoridad? Que en este caso tampoco pidas permiso. ¿Por qué? Porque yo la emito. En este caso, yo no tengo por qué solicitar permiso al receptor. Público en general. Si hago una factura al público en general, no es necesario pedir permiso. O sea, yo puedo cancelar la factura electrónica. En este caso, vendría siendo la global. O en caso de que venga un RFC genérico, yo puedo cancelar esa factura sin pedir permiso. Cuando se emitan a extranjeros, también no es necesario pedir permiso. Yo la puedo cancelar. Esto es muy importante. El inciso J. Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a la expedición. Es decir, yo ahorita vendo. Viene un cliente y yo le vendo mercancía. Le vendo mercancía. Y resulta que me doy cuenta y me equivoco en la factura electrónica. A un dato incorrecto. Mientras se haga dentro de los tres días siguientes a la expedición, se corrija. Bueno, en este caso, la cancelación se lleve dentro de los tres días siguientes a la expedición. No hay que pedir permiso. Y aquí no interesa, no importa el monto. Así sean un millón de pesos, dos millones de pesos, yo puedo cancelar esa factura siempre y cuando la cancelación se haga dentro de los tres días siguientes a la expedición. Hoy, me equivoco, tengo mañana, tengo pasado mañana para cancelar esa factura electrónica sin tener que avisar al receptor. Me parece excelente aquí el inciso J porque en este caso muchos vamos a estar en esta situación en que yo me equivoco en el momento o pasando un día, pasando dos días o pasando tres días. Y yo puedo cancelar esa factura electrónica sin tener que mandar buzón tributario. Está excelente. También cuando sea la autofacturación. Y finalmente, entre otros, digo, hablando del inciso, en este caso, el K. Este, y los emitidos por los integrantes del sistema financiero. También no se requiere solicitar permiso, no, este, autorización al receptor. Me parece excelente esta regla, es la regla 27139, sigue vigente. Y, ¿qué les comento con esto? Dice aquí que si, ahorita les daré detalle esto, cuando la operación subsiste, hay que sustituir. Ahorita les comento con un ejemplo. Y aquí está la prórroga para la cancelación con y sin autorización. A ver, les comento, entonces, para usar el buzón, para utilizar el buzón tributario, y en este caso, de aquí al 31 de agosto, porque nos dio chance la autoridad, dice que entraba a partir del 1 de julio, aquí está el fundamento legal, octavo transitorio, resolución miscelánea, aquí la tenemos, resolución miscelánea. Nos dice que será aplicable a partir del 1 de julio, 2018. Sin embargo, como se los comenta al principio, mediante comunicado de prensa, con fecha de ayer, 4 de julio, se establece que la autoridad amplía el plazo al 1 de septiembre, se amplía al 1 de septiembre, el usar el buzón tributario. Así que, tranquilos, ahorita no se utiliza buzón tributario, de aquí al 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre, ya será obligatorio utilizar el buzón tributario, así como lo comenté, todo el procedimiento, o en su caso, la regla 27139, donde nos dice que no hay que avisar al receptor. Todo esto, ahorita, básicamente, entraría hasta el 1 de septiembre. Así que, vamos a esperar que se publique en el diario oficial, que se haga oficial en el diario, porque esto está en un comunicado de prensa, como tal, y luego en el anteproyecto, lo van a meter en el anteproyecto de la segunda resolución, me imagino que lo van a meter por ahí, pero aquí, muy importante que se publique en el diario oficial para que tenga certeza jurídica el contribuyente. Por lo tanto, no es necesario hacer uso del buzón tributario y la cancelación se podrá llevar a cabo sin pedir autorización al receptor. En cualquier momento, no hay plazo para llevar a cabo la cancelación. Lo que comenté al inicio, no es necesario, hoy en día, utilizar buzón tributario, podemos cancelar una factura electrónica sin tener que avisar al receptor. Afortunadamente, porque, les comento, esto va a ser motivo de carga administrativa, retraso en los comprobantes, en la emisión, no, no, no me imagino la carga administrativa impresionante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primer paso, se cancela el comprobante fiscal. A ver, vamos a poner un ejemplo. Y aquí me voy a ir directamente, por acá tengo un ejemplo. A ver, me voy directo al ejemplo, al caso práctico y regreso. Si hace la factura electrónica, vamos a poner el esquema actual. Vamos a hablar del esquema actual, no del esquema que entraría en vigor el primero de septiembre. Porque el esquema que entraría en vigor o que arrancaría el primero de septiembre, ahorita no está disponible. Así que no podemos platicar de algo que no está o que quién sabe si sea a través de buzón tributario. Al rato no sea que la autoridad nos diga que ya no se utiliza el buzón y que sea a través de otro esquema. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se tiene que cancelar una factura electrónica o cómo se hace, cuál es el procedimiento correcto. Resulta que yo hago la factura electrónica con todos los datos, tipo de factura e ingreso, el régimen fiscal, general de ley, personas morales, aquí está en su pantalla, nombre o razón social, innovación y desarrollo fiscal. Bueno, es un ejemplo de una empresa X. Dato del receptor, bueno, en este caso, básicamente ponemos el RFC del receptor, únicamente el RFC del receptor. En su caso, optativamente, el nombre, ponemos el nombre del receptor. El uso de la factura, gasto en general, es un gasto en general este comprobante. Y vean, la operación no se ha liquidado, por lo tanto, la forma y el método de pago son incorrectos. ¿Qué les digo o qué les comento? Que aquí, ¿qué detalle tiene la factura electrónica? Que la forma y el método de pago son incorrectos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué procedemos? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Vamos a cancelar la factura porque está incorrecta. Resulta que el cliente me la solicita y me dice, ¿sabes qué? El método y la forma de pago son incorrectos. O en su caso, el emisor, así la emitió, pero es incorrecta. Al final, se da cuenta del error y tenemos que cambiar esa factura electrónica. ¿Por qué? Porque aquí le pusieron pago en una sola exhibición y transferencia electrónica de fondos. Lo que he comentado, la factura no se ha cobrado. Por lo tanto, es incorrecto. No puede llevar método de pago en una sola exhibición. Tiene que decir PPD y en la forma de pago 99 por definir. Entonces, ¿qué hacemos? Llenamos la factura. Esta es la factura que tiene errores. La clave del producto, la clave de unidad. Vean, aquí está una clave que es publicidad impresa. Tiene su clave correcta. La descripción, publicidad en medios impresos con el importe, 7 mil, más IVA, su IVA correspondiente. Y aquí tenemos el detalle de la factura, el importe más el IVA. Bueno, ¿qué procedemos? Primer paso. Esquema actual. ¿Sale? No buzón tributario. Ya quedamos que fuera buzón. Primer paso. Tenemos que cancelar la factura electrónica. Primer paso, entonces, se cancela la factura electrónica. Ese es el primer paso. Se cancela la factura electrónica para proceder a elaborar la otra factura. Entonces, primero, se cancela la factura, la que tiene errores. Y siguiente paso, hacemos la factura correcta. Aquí la tenemos. Igual, mismos datos. Lo único que cambia es la forma de pago y el método de pago ya correctos. En este caso, la forma de pago sería 99 por definir y el método de pago sería PPD. Esto es lo correcto, básicamente. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a sustituir el comprobante fiscal. Entonces, se cancela, se hace la nueva factura, pero hay que sustituir. Entonces, vean, muy importante, tenemos que relacionar con 04. Sustitución de los CFDI previos. Y agregamos el folio del comprobante fiscal tipo ingreso que se está cancelando, que se canceló como tal. Entonces, tenemos que agregar aquí el folio de la factura que ya se canceló. Vamos a agregar el folio. De esta manera que le estamos diciendo a la autoridad que aquella factura que tenía errores se está cambiando por una ¿qué? Una correcta. Una con el método de pago y la forma de pago correcta. Como tal, para esto sirve, en este caso, la relación. Muy importante que se relacione la factura. Yo he visto en la práctica que no están relacionando la factura y lo único que hacen es, hacemos la nueva factura, ya no relacionamos. Y para efectos de la autoridad, la autoridad que podría pensar que esa factura es otra factura nueva, que es un nuevo ingreso. Oye, pero ya cancelé la anterior. Sí, pero aquí muy importante, sí se tiene que relacionar porque así lo establece la propia guía de llenado. Entonces, muy importante, la autoridad podría presumir, digo, si no cancelas la factura, en este caso, ya cancelé la factura anterior. Hago la nueva y ¿qué pasaría si no relaciono? La autoridad podría presumir que son dos ingresos. Aunque ya esté cancelado el comprobante anterior, la autoridad nos puede presumir doble ingreso. Así es muy importante, tenemos que sustituir la factura con 0,4. Tenemos que agregar el folio de la factura que se cancela. Es muy importante que se haga de esta manera porque si es del mismo mes, digo, alguien podría decir, no hay tanto problema, Victorio. Pero si es de otro mes, sí podría, digo, en ambos casos habría problema. Pero si es de un año anterior, por ejemplo, tenemos que hacer este esquema. A efecto de que, de la factura, cambiarla por una factura que se está cambiando con fecha actual, pero que le vamos a dar efectos retroactivos. Esa factura se va al año pasado. No es que haya otro ingreso ahorita. Por eso es la relación. La relación para qué me sirve 0,4. Para decirle a la autoridad, es un ingreso del año pasado. Para eso sirve la relación. Para que no diga la autoridad, es otro ingreso. Entonces, y al rato nos pueda que nos quiera cobrar el impuesto sobre la renta por un ingreso, o en su caso el IVA, por un ingreso que se está ahorita facturando. Entonces, por eso es importante la relación. Ahora, muy importante, se llena igual, todo igualito, el concepto, la clave, la unidad de medida, la descripción, los importes. Aquí lo tenemos, y básicamente ese sería el motivo. Otro, que se está presentando, una nota de crédito. Miren, aquí hay una nota de crédito, todo está, es una de egreso, el uso de la factura de devoluciones, método de pago, pago una sola exhibición, forma de pago, transferencia electrónica de fondos. Porque así lo establece la guía de llenado, dice que se anotará, en este caso, la misma que tiene, en el caso de la forma de pago, la misma que tenía la inicial, la factura de ingreso. Entonces, básicamente tenía transferencia electrónica de fondos, por eso se puso 0,3. Pero en el método de pago, la guía de llenado dice que se ponga siempre pago en una sola exhibición. Así dice la guía de llenado, en el caso del método de pago. Dice, se anotará o deberá anotarse pago en una sola exhibición. Lo dice la guía de llenado. Oye, pero si es a crédito, no importa, tienen que decir la nota de crédito pago en una sola exhibición. Aquí puede ser un motivo también de cancelación de factura. O sea, se pone, en este caso se relaciona, es una devolución de mercancías con el folio de la factura de ingreso, que hay una devolución de mercancía. Vean aquí, muy importante, ¿qué está pasando? Que están, la clave es incorrecta. ¿Por qué? Porque la clave, le están anotando la clave de computadoras. O sea, la computadora a la que se está regresando, es la clave que se está anotando. No es correcto, es incorrecto, no es correcto. Aquí la clave correcta es una clave que la propia guía de llenado me dice. Es una genérica. No puedo utilizar la clave del producto que estoy recibiendo. Esto lo dice la guía de llenado. También puede ser motivo de cancelación de la factura. Entonces, ¿qué hago yo? Se cancela por sustitución. Vamos a cambiar esa nota de crédito. Egreso, devolución de mercancía, el uso del CFDI. Todo igualito. Simplemente, ¿qué cambia? Que vamos a anotar aquí. Ahora sí, facturas relacionadas. Sustitución de comprobante fiscal. Vamos a agregar que el folio de la factura de egreso que se está cancelando, que es lo que estoy anotando aquí en la pantalla. Y la clave ya correcta, ¿cuál sería? En una nota de crédito, 84-11-15-06. Importante, la clave correcta en una nota de crédito es 84-11-15-06. Y más porque ahorita la autoridad ya no nos dio prórroga para la clave. La clave ya debe estar correcta. Si la clave está incorrecta, nos puede multar la autoridad. Entonces, muy importante en las notas de crédito. La clave, la genérica, 84-11-15-06. Servicios de facturación. Eso es muy importante. Y aquí, bueno, se precisa la descripción y se incluye la clave del producto. Aquí que estoy haciendo mi nota de crédito, que en la misma nota de crédito en la descripción, ya digo qué tipo de mercancía se está regresando. La descripción. Y le estoy, y en la noto, la clave del producto como tal. Aquí sí es válido en la descripción. Pero en la clave del producto arriba, sí tiene que ser la genérica como tal. Mismo importe. Y es muy importante señalar que para esto servirá la cancelación por sustitución. Es decir, lo que acabamos de ver en los casos prácticos es, vamos a tener que hacer una cancelación de factura electrónica. Hacemos la nueva factura, pero se sustituye con 0,4. Tenemos que poner la sustitución y hacemos la nueva factura con los nuevos datos. En este caso, ya cambiando lo que se hizo mal. Y es como el procedimiento se llama cancelación por sustitución. Oye, Victorio, ¿puedo cancelar una factura con nota de crédito? Me han preguntado en la práctica una nota de crédito. Mira, por ahí me preguntaban, oye, ya se van a mover cifras, ya no puedo mover cifras de años anteriores. ¿Qué pasa? Miren, les comento, la propia guía de llenado permite, dice aquí, permite corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta según la guía. Es decir, que una nota de crédito, una de egreso, es una de egreso conocida como nota de crédito, la guía de llenado dice que este comprobante de ingresos se emite para amparar devoluciones de mercancías, descuento o bonificación. Sin embargo, también puede emitirse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta según la guía de llenado. Es decir, que pareciera que la guía sí lo permite hacer una nota de crédito restando, en este caso, el ingreso. A mí, en lo personal, no me gusta básicamente hacer una nota de crédito. Sin embargo, en ocasiones lo tienes que hacer. Y a veces, porque no puedes mover cifras, ya cerraste estados financieros, ya no puedes mover. Y es importante señalar que hay que ver los efectos fiscales. ¿Por qué? ¿Qué conlleva una nota de crédito? Que la nota de crédito la vas a considerar como una deducción. Y la vas a considerar siendo persona moral como una deducción. Y hasta, en siendo moral, hasta cuando presente la declaración anual. En cambio, en este caso, y vas a hacer una nota de crédito para restar el ingreso. Y vas a hacer otra factura de ingreso. Y vas a tener otro ingreso en el mes. Por lo tanto, ya tienes una duplicidad de ingreso. Tienes dos ingresos. Entonces, ya tendrías que hacer, en el pago provisional, otra vez acumular el ingreso. Y hasta el anual vas a tener que hacer, en este caso, restar como deducción. En este caso, vas a tener la deducción. Pero hasta la declaración anual. Entonces, por lo que comento aquí, se debe considerar en diferentes periodos. Por lo que hay que evaluar si fiscalmente es conveniente este procedimiento. A mí, la verdad, no me gusta. Ahora, sin embargo, la guía de HENADO lo permite, como tal, restar ingresos, dice, restar, corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta. Entonces, pues, la autoridad, yo considero que, pues, aquí lo está aceptando porque técnicamente en algunas empresas no pueden cancelar la factura. Si cancelan la factura, les mueve y les hace... No, no pueden. La verdad es que no les permite. Entonces, ¿qué dicen? Hacer una nota de crédito. Hago la nota de crédito y resto el ingreso. Pero tengo que, en este caso, hacer otra factura de ingreso en el periodo en que lo estás haciendo. A mí, la verdad, yo no lo recomiendo. A mí no me gusta. Yo, Victorio, no. Pero, básicamente, se los dejo ahí que, pues, la propia guía pareciera que lo establece o que sí lo permite. Ahora, ¿cuándo hay una cancelación para terminar? Y ahorita voy a las preguntas. Cancelación de un comprobante sin sustitución. ¿Cuándo no subsiste la operación? Es decir, se duplicó la factura. Hay que cancelar la factura electrónica. Una de ellas. Ah, pues, se cancela, pero ya no se hace la otra. Aquí, básicamente, sería una cancelación de un comprobante sin sustitución. Ya no hay sustitución de comprobante. Por lo tanto, ya no se hace la otra factura. Ese es en el caso de que, el ejemplo. Por ejemplo, una es, se duplicó la factura. Hay duplicidad de factura. Se cancela una, pero ya no se hace la otra. Ya no se sustituye. Y también cuando la operación no se lleva a cabo. Hay ocasiones en que operaciones no se concretan. Se hace la factura electrónica. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cancelar la factura. Se cancela la factura, pero ya no se sustituye. ¿Por qué? Porque la operación dejó de existir. Ya no subsiste. Por lo tanto, esa factura se tiene que cancelar completamente. Como tal. Bueno, pues eso, básicamente, aquí se los comenté. En el uso de la factura no es motivo de cancelación. Mucho cuidado. La clave del producto y servicio tiene que ser la correcta. Porque ahí está el fundamento. Décimo transitorio. Resolución miscelana fiscal 2018. Terminó el plazo. 30 de junio. 30 de junio. Terminó el plazo para equivocarse la clave del producto o servicio. La clave a partir del primero de julio, con L, julio, ya tiene que estar correcta. La clave del producto y la clave de la unidad de medida. Aquí lo tenemos. Está el sustento legal. Décimo transitorio. Resolución miscelana fiscal 2018. ¿Qué les digo? Que hay que tener mucho cuidado con las claves de productos o servicios. A partir del primero de julio ya es obligatorio que esté correcta dicha clave como tal. Bueno, pues básicamente esa sería la plática. Ahí están mis datos. Y ahora sí vamos a continuar. Y miren, aquí les puse las infracciones. Ya lo había comentado. Las infracciones. 15,280 pesos. Por no emitir un comprobante como lo quiere la autoridad fiscal. De manera genérica. 87,350. La clausura del establecimiento 3 a 15 días. En el caso del RIF. 1,330 a 2,650. En caso de reincidencia también. De esa clausura del establecimiento. De 3 a 15 días. Donatarias pueden perder la autorización. 13,280 a 75,890. Bueno, vamos a ver algunas preguntas y espero contestar todas. Y si no, con todo gusto proporciono mi correo electrónico para que cualquier duda que tengan estará disponible mi correo al día de hoy para dar contestación. Algunas preguntas que no se puedan, pues por el tiempo, que no se puedan contestar. Y estoy a sus órdenes. Vamos a ver algunas preguntas. Saludos, Roberto Hernández. Ya aquí ya le contesté a Mari Carmen. Ya le comenté. Ya espero que haya quedado claro con la explicación de que ya ahorita no es necesario utilizar el buzón tributario. O sea que puedes cancelar básicamente. Cancela lo que quieras. Oye, ¿puedo cancelar? Claro, pero cuando sea válido, ¿no? No cancelar, no cancelar porque quiero cancelar. Hay personas que cancelan, inclusive ya la factura está pagada y le cancelan. No cancelar porque la clave de la forma de pago, el método de pago, la clave del producto, servicio, servicio está incorrecto. Tapachula, ¿qué tal? Jorge Villalobos, ah, sí me acuerdo de ti, la maestría. Saludos. Jorge Villalobos, espero que sí, que estudiaste en la UNACH. Saludos, Jorge Villalobos. Pilar Toluca dice, en el complemento de pago, en la guía de llenado, que no es obligatorio llenar los campos de RFC del banco, emisor, receptor y la cuenta del banco y el número de operación, es que mis clientes no me lo envían. Es correcto, Pilar, no es obligatorio. Según el complemento, hay otra guía para el llenado del complemento. En el complemento, en la guía de llenado, establece que no son obligatorios esos datos. Así que, ¿estás bien, Pilar? Es correcto que no se llenen dichos datos, no son obligatorios como tal. Así que, tranquila, no te estreses, no te los mandan, pero no son obligatorios. Cuando te lo pidan, cuando te lo solicita el cliente, ahora sí, preocúpate, porque el cliente va a decir, quiero que vengan esos datos. Gracias, desde Jalisco, saludos, te agradezco. Pero no dice quién, ah, Dayana, Dayana, desde Jalisco, saludos, Dayana. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo se solicite la cancelación de una factura al receptor? ¿Habrá un registro contable? A ver, cuando se, muy importante, a ver, no en todos los casos afecta la cancelación de una factura electrónica. Les comenté, si tú cancelas una factura electrónica y te mueve el registro, porque hay sistemas, como los comenté, como lo comenté anteriormente. Si a ti no te mueve, o sea, si cancelas una factura electrónica y la sustituyes, básicamente no tendrías por qué presentar complementarias de nada. Ni de balanza de comprobación, ni declaraciones, nada, porque lo que estás haciendo es sustituyendo. O sea, por eso es el esquema de sustitución. O sea, una sustitución no te cambia el registro contable, no debería. O sea, a eso voy, no debería. O sea, ¿por qué? Porque no estás cambiando, a menos que cambies importes, José, Daniel. Pero no debería, pero si te mueve, te comento, Daniel, que tienes que hacer, en este caso, hacer una nota de crédito, lo que comenté al final del día. O sea, eso es lo que tienes que hacer, una nota de crédito. ¿Por qué? Porque hay operaciones, en la práctica hay sistemas que no te permiten cancelar, o si cancelas te mueve el registro. Por lo tanto, pues ahí no, 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 lo correcto no es cancelar. Entonces, ¿qué hacen? Algunas personas hacen una nota de crédito, como tal. Por eso te decía, se supone que la cancelación por sustitución no te tienen por qué mover cifras, ¿eh? No debe moverte la cifra, a menos que cambien los importes. Saludos desde Guadalajara. ¿Qué tal Hugo, Rodrigo, Antonio, Salomé y Nadia? Muchas gracias por seguirnos. Les agradezco sus comentarios. Espero que me sigan. Cada tercer martes, al mediodía, Innovación Fiscal. Entonces, aquí estamos a las órdenes. Sale cada tercer martes, al mediodía. Jesús, buenas tardes. ¿Es obligatorio también para el régimen de incorporación fiscal? ¿Qué crees, Jesús? También es obligatorio. Al régimen de incorporación fiscal le aplica todo el esquema de factura electrónica. No se escapa, no se libra como tal. Así que también le aplica lo de la cancelación. Patricia Hernández, ECTP, ¿qué tal? ¿Qué pasa si no se emite el comprobante del cobro de la factura? ¿Puedo imprimirlo después de varios meses de cobrado, indicando la fecha de cobro? ¿Qué consecuencia puede tener? A ver, aquí me está preguntando, ¿qué pasa si no se emite el comprobante del cobro de la factura? ¿Te refieres a si lo puedes hacer después? Pues, quiero que, esa es la pregunta, ¿puedo imprimirlo después de varios meses de cobrado, indicado la fecha de cobro? Sí, mira, Patricia, ante esto es una obligación formal. Mientras sea espontáneo, no pasa nada. Eso es lo que te puedo decir. O sea, ahorita, digo, así como está a la disposición, puedes hacer el comprobante de, lo que está preguntando es si puedo hacer después el comprobante de pago. Mira, muy importante, la guía dice que tenemos 10 días para hacer el comprobante y la regla miscelánea también así lo establece. Regla miscelánea dice, tienes 10 días para hacer el comprobante. Es decir, si cobraste el 15 de julio, tienes hasta el 10 de agosto. O sea, día 10 del mes siguiente al que corresponde el cobro. Es decir, me da hasta el día 10, mes posterior, día natural, día 10. Si cae domingo, ese es el plazo que tienes. Si cobraste el 31 de agosto, tienes hasta el 10 de septiembre, 10 de septiembre para hacer el complemento de pago. ¿Qué pasa si me paso? Si no lo hago en esa fecha. Tú, como emisor, mientras lo hagas de manera espontánea no pasa nada. Acuérdate que la autoridad te puede multar en caso de que llegues, llegue la autoridad y no tengas el comprobante de complemento de pago, el de pago. Entonces, es muy importante que aquí aplica la espontaneidad. Pero, ¿qué va a pasar con el que recibe? La autoridad en sus preguntas frecuentes, ¿qué tal, eh? Preguntas frecuentes. Dice que si el complemento no lo tienes, la persona que no reciba el complemento no lo podrá deducir y no lo podrá acreditar. No podrá acreditar el IVA y en su caso el IEPS. ¿Qué tal, eh? Sé lo que dice preguntas frecuentes, pero en la ley no está. En la ley no hay nada. Yo considero que debe estar en la ley para que tenga seguridad jurídica el contribuyente, porque si no, así no se vale. Pero, ¿yo qué te recomiendo? Tú me preguntas en cuanto al emisor, no hay problema. Este, Patricia Hernández, lo puedes hacer después. No hay una multa. Es que te voy a multar porque fue extemporáneo, ¿no? Porque es una obligación formal. Entonces, es espontáneo, no pasaría nada. En cuanto a la clave del CFDI, ¿qué pasa si no existe en el catálogo? Bueno, si de plano no existe como tal, pero Roberto Hernández, ya le buscaste. Ya llevas meses, días, semanas y no encuentras la clave, utiliza 01010101. No existe en el catálogo, ¿sale? Eso sí, Roberto Hernández. Pero, muy importante, la autoridad dijo también en su guía que se ponga una que se parezca, una que se asemeje, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si no encuentras, busca una que se parezca, una que se asemeje como tal. Entonces, pero si de plano no está, 01010101. No existe en el catálogo. René Adrián, ¿podrías proporcionar el fundamento legal de los cuatro dígitos? Sí, René, te los doy, si quieres, con todo gusto. 29A, antes estaba, 29A, fracción séptima, inciso C. 29A, René Adrián, de Baja California, Tijuana, Baja California. René Adrián, fundamento legal de los cuatro dígitos que no es obligatorio, 29A, fracción séptima, inciso C. Ahí está el fundamento legal. ¿Por qué te doy ese fundamento legal? Porque si checas un código fiscal de la Federación de 2012, te pido de favor que vayas a un 2012, no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar, perdón. Vas a encontrar ahí donde estaba la obligación. ¿Qué hicieron? Lo eliminaron, lo quitaron. Y ya no está en ese sustento legal. 29A, fracción séptima, inciso C. Estaba en donde decía los cuatro dígitos. Ahí está. Para que lo cheques, checa un código fiscal de 2012 y chécate, por favor, un código fiscal de 2013 o 14. Compáralo, por favor, y te darás cuenta que ya no está el sustento legal. Imagínate cuántos años lleva esto y aún lo siguen solicitando, aún lo siguen pidiendo. Entonces, muy importante. ¿Qué tal, despacho Asesores Prado? Saludos, despacho Prado. Juan Carlos Bravo Reyes. Un saludo, Ciudad de México. Un gusto. Pronto estaré con ustedes la siguiente semana. ¿Sale? Prado, ahí les comento, está Tania, Evani, Jesús y Juan Carlos. Licenciada Mari Carmen, también. Saludos. Pregunta. En RIF, ¿también está obligado a desglosar la clave del producto? A ver, este, Denise. Muy importante, Denise. Todos están obligados a hacer el desglose de la clave del producto. Todos. Todos los contribuyentes obligados a emitir un comprobante fiscal. Todos. RIF, arrendamiento, honorarios, este, morales, no contribuyentes. Todos tienen que hacer el desglose de la clave del producto. Pero, te comento, Denise, muy importante. Si es público en general, operaciones con el público en general, no se utiliza la clave del producto. Así que, si vas a hacer una factura global de operaciones con el público en general, Denise, y vas a hacer del RIF, no es obligatorio poner la clave. ¿Qué clave se utiliza en público en general? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Igual, esa es la clave para público en general. Así que, Denise, vas a hacer una factura de operaciones con el público en general, no se hace el desglose de la clave del producto. Pero, si vas a facturar a un cliente en específico, sí tienes que hacer el desglose. Sí tienes que poner la clave de ese producto o servicio como tal. Es que aquí les aplica a todos, ¿eh? No hay nadie, hasta el RIF. Por cierto, invito a que lean mi libro, Cuarta Edición, Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal. En su Cuarta Edición, ya que estás preguntando, aprovechando el espacio y breve comercial. Soy autor de este libro, Cuarta Edición, Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal. Everardo. Gracias, ¿eh? Excelente tema. Te agradezco, Everardo Torres. La verdad, miren, les comento algo. Feliz de estar aquí con ustedes, compartir experiencias. No enseñar, no vengo a enseñar. Vengo a compartir lo poco que hemos vivido en la práctica. Y feliz de compartir lo que hay ahorita, lo que está actualmente. También ustedes, mándenme un correo qué temas quieren abordar. Y con todo gusto, ¿eh? El tema que quieran abordar, lo podemos abordar. Este espacio es para ustedes. La verdad, el espacio yo lo tengo para compartir conocimientos, vivencias, experiencias. La idea es de, pues, todo lo que nos da a conocer la autoridad, pues, tener un criterio, ¿no? Al final del día y qué, qué, cuál es lo correcto o qué se debe de hacer. Entonces, cualquier duda que tengan con todo gusto. Al final les doy mi correo. Un tema, pregunta, si no me da tiempo, este, me mandan sus preguntas por correo y con todo gusto. Buenas tardes, disculpe, en complemento de pago, ¿en qué momento se debe aplicar? Bueno, este, María de Tuxtla dice, buenas tardes. El complemento se debe aplicar en el momento en que tú hagas una factura con PPD 99. Si tú no cobras la factura, posteriormente tienes que hacer un complemento por ese cobro. Es cuando se tiene que hacer el complemento de pago. Es decir, la factura, si no se cobra en el momento, tienes que hacer otra factura u otras facturas, este, cobrando lo que, lo que ampare la factura de ingreso, ¿no? Pero el complemento se hace para cobros posteriores o, en su caso, diferido. Al ser más de una factura cancelada por la misma operación, ¿se debe relacionar todos los folios? Sí, Andrés, sí, buenas tardes. Sí, Andrés Nolasco, se tiene que relacionar, se tienen que relacionar todos los folios como tal. Eso es muy importante. O sea, si vas a cancelar, este, hacer más de una factura, sí, se deben relacionar, relacionar todos los folios. Solo se trata de un descuento, el rigen, el rigen de nota, es lo mismo que si me regresan productos. Sí, desde Veracruz, Gabriela. Sí, tienes que, aunque sea descuento, aunque sea devolución, aunque sea bonificación, la nota de crédito, se tiene que utilizar la clave genérica, en todos los casos, 84111506, servicios de facturación, siempre, en todo, nota de crédito, siempre va a ser la genérica. Si utilizas la del producto en devolución, te pueden multar. Ten mucho cuidado. Maricarmen, entonces, cuando se llenan los campos de CFDI relacionados, estos se ocupan solo cuando se sustituyen del CFDI del ejercicio anterior, o también cuando son CFDI de meses anteriores. Sí, Maricarmen, sí, cuando, en todos los casos, ¿eh? Meses anteriores, mes anterior, años anteriores, o el mismo día, como tal, Maricarmen. Es más, del mismo día, imagínate que yo hago una factura ahorita, hoy en la mañana. En la mañana hice una factura, por 10 mil pesos masiva, y me dice mi cliente, es que en descripción quiero que seas más detallista, necesito que le pongas más datos. Bueno, le hago la factura en la tarde. Yo tengo que relacionar, forzosamente, Maricarmen, tengo que relacionar, aunque sea en el mismo día. En la práctica, muchos no relacionan, porque dicen, ah, es la misma factura, es en el mismo día. Es importante que relaciones, porque la relación me lleva a decirle a la autoridad que estoy cambiando una factura que esté incorrecta porque la descripción está mal, no sé el motivo que sea, pero ¿qué le estoy diciendo a la autoridad? Que cambie la factura por una correcta. Si no la sustituyo y cancelo y hago otra factura y no sustituyo, la autoridad me podría decir o me podría interpretar que el ingreso de la mañana sí procede también. Entonces, al rato va a decir, ya tienes dos ingresos. Oye, pero está cancelada la factura. No importa, se me hace que sí obtuviste el ingreso y que siempre sí cancelas. Entonces, muy importante que se relacione en todos los casos, aunque sea en el mismo día, meses anteriores, años anteriores, se tiene que relacionar. Es obligatorio relacionar. Disculpe, a veces la clave del SAT no viene específicamente. Mira, este, Lourdes, sí, te creo. Puebla, bienvenida. Mira, sí, aquí sí, de plano la clave no viene tal cual, no viene poner la clave genérica. 0101-0101-0101. Si la clave no está en el catálogo, porque así lo dice la guía de Henao. La guía de Henao dice que si no está la clave de ese producto, que pongas 0101-0101-0101. Así lo dice expresamente. Así que no te harás acreedor a una multa. Pero la autoridad también dice que se ponga una que se asemeje, una que sea análoga como tal. Gracias, gracias, este, Alexa y Abigail, desde Romina, de Estado de México. Bienvenida, bienvenidas. Lourdes, Puebla. Ejemplo, suministro y colocación de maya. Ponemos el código que dice maya. Ah, bueno. A ver, entonces dice ejemplo. Ok, ok, mira, aquí básicamente para mí está bien que pongas esa clave, mi estimada Lourdes. En el caso de maya le pones 11-16-21-11. Porque no encuentras una que dice suministro y colocación de mayas. Pero al final, en la descripción, muy importante, en la descripción vas a poner suministro y colocación de maya. Eso es muy importante. Inclusive en la clave vas a poner la clave que dice maya nada más. Pero, muy importante, en la descripción viene a complementar la clave del producto. Entonces, muy importante que en la descripción sea muy precisa. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay claves que no vienen tal cual. Por eso te decía, dice la autoridad una análoga. Y en la descripción vas a poner, exactamente, vas a poner suministro y colocación de mayas como tal. Cuernavaca, Morelos. Lucio Armando, ¿qué tal? Desde Emiliano Zapata, Morelos. Bienvenido. Muchas gracias, Elizabeth Hernández. Más tarde estaré en el curso de Seguro Social e Infonavit. Ah, porque les comento, por si se quieren animar. A las 4 de la tarde estaré impartiendo el módulo, voy a impartir el módulo de Seguro Social e Infonavit. Todo lo que es integración salarial. Va a ser práctico. Vamos a ver aquí algunos conceptos que integran y no integran, si integran o no integran, conceptos que para el Seguro Social sí integran, pero algunos argumentos para que no se integren y qué hay que hacer. Entonces, más tarde te veo, Elizabeth. Gracias por la preferencia. Pilar, gracias. Ya casi terminamos, ¿eh? Ya me quedan 3 minutos. Muchas gracias por la preferencia, pero si no me da tiempo, con todo gusto mi correo electrónico. Es lo mismo una devolución de mercancía con un descuento, el emitir una nota de crédito. Bueno, no es que sea lo mismo, pero se hace con la misma clave genérica, devolución y descuento. O sea, se hace la misma nota de crédito. O sea, una nota de crédito me sirve para una devolución de mercancía, me sirve para un descuento y me sirve para una bonificación. O sea, es para lo mismo, pero yo creo que lo que digo es que la clave es la misma para los 3 conceptos. La clave genérica, la de servicios de facturación. Desde el despacho es necesario cancelar. ¿Qué tal, Oli? Ah, desde Atotonilco. ¿Qué tal? Despacho Armenta. Bienvenida, Oli. Dice, hola, ¿es necesario cancelar la factura cuando se tiene error en la clave del producto o servicio? Sí, claro. Sí es importante si la factura, si la clave del producto o del servicio es incorrecta, sí hay que cancelar esa factura, porque te puedes hacer acreedor a una multa. Eso es muy importante. Ya terminó el plazo hasta el 30 de junio. Sí es importante que se cancele esa factura. En este caso sería por sustitución. Se cancela por sustitución. Se cancela la factura, se hace la nueva y se sustituye con 0,4, cambiando la clave, en este caso, haciendo la factura con la clave correcta. Pero sí es motivo de cancelación. Muy importante, es motivo de cancelación que la clave del producto esté mal. La clave del SAT no son tan específicas. Sí, es correcto. Pues ya, creo que esto ya lo comenté. Ya lo habíamos platicado las mayas. Gracias, Nancy. Gracias por tus comentarios. Hugo González, de Pinotepa Nacional, Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Oaxaca. Por ejemplo, si al día 30 de junio se emite la factura y realizo el pago mismo que fue contabilizado tanto para el emisor y receptor, pero el día 2 de julio se tiene que cancelar por algún error, ¿esto modificará mis registros contables? No, Hugo. No tiene por qué modificar tu registro contable. Porque lo único que estás cambiando es un dato de forma. ¿Sí? O sea, estás cambiando un error en el comprobante fiscal, no tendría por qué cambiarte, en este caso, el registro contable. No te cambia. Recuerden que las cancelaciones no deben de afectar. No afectan los registros contables. No afectan fiscalmente. Lo único, ¿para qué sirve? Para corregir un error de manera retroactiva. Para eso sirve el cancelar. ¿Cuándo sí afecta? Cuando cambias importes. Ahí sí te va a modificar básicamente el registro contable y las declaraciones, la balanza. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué tipo de error. Pero cuando son errores porque la clave del producto está mal, la unidad de medida, entre otros, no afecta. Dice, en la práctica, dice Eric Abrego, dice que en la práctica no se está emitiendo el comprobante de ingreso por pago en parcialidades. ¿Cuál es su opinión aquí entre nosotros, Eric? Nadie lo está haciendo. Se están esperando hasta el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre, todos van a emitir el complemento de pagos. La mayoría. Porque muchos no lo están haciendo. No están haciendo la otra factura de ingreso por el cobro. Y no lo van a hacer. La verdad, no lo van a hacer porque la autoridad no es específica. Este comunicado lo debió haber dado a conocer en diario oficial, en regla miscelánea. No. Lo dio un comunicado así como que lo doy a conocer y ahora, ahora sí yo pregunto, búscalo, a ver si lo encuentra porque para encontrar ese comunicado, es un comunicado que dio a conocer en su portal internet. Entonces, si me preguntas cuál es mi opinión, que no se está haciendo y considero que la autoridad en ese sentido se está viendo, no creo que te multe, no, yo pienso, yo considero, porque este tema es nuevo y la verdad están como que ahorita se están coordinando, se están poniendo de acuerdo si entra en vigor el 1 de septiembre, a ver si no se va hasta el otro año lo del complemento de pago. Y bueno, gracias por la información. Yo creo que aquí la dejamos. Una disculpa, yo creo que ya me quedan algunas, está permitido poner una clave similar a lo que está vendiendo, o tiene que ser, no, María Gladys, puede ser similar, análogo, la que se parezca, no es necesario poner tal cual la clave exacta, porque no lo vas a encontrar, sí, eso es muy importante. Tengo una duda, si cancelo una factura con nota de crédito es correcto, porque así ya no tengo que pasar por el procedimiento del buzón tributario. Mira, es correcto, Benítez. Básicamente, si lo haces por buzón tributario, en este caso, es que aquí el detalle, te comento, me preguntas si es válido hacerlo con una nota de crédito, yo te comento, la guía de llenado parece que lo permite, pero yo aquí considero que la autoridad tiene que ser más clara, dar a conocer reglas, para que diga si es permitido, no es permitido, la autoridad lo ha aceptado, es lo que te voy a decir, Benítez, o sea, ha aceptado que se cancele con una nota de crédito, lo ha aceptado, yo no he visto que te argumente y que te diga te voy a multar, no lo he visto, y aquí con esto, con lo que tú, con lo que tú estás comentando, evitas buzón tributario, pero no te estreses, Benítez, hasta el primero de septiembre, como tal. ¿En RIF debo hacer CFI de pago y en qué caso? Sí, fíjate que Eric, tienes que hacer complemento de pago, te aplica, pero hay una regla que te dice hasta 5 mil, todo 2018, 5 mil pesos quedas el liberado, entonces aquí, pero igualmente lo que te dice la autoridad, dice que hay que hacer otra factura de ingreso, al final del día, yo considero que la autoridad tiene que ser muy clara, si tú me preguntas, el RIF tiene que hacer CFI de pago igualito, les aplica a todos, les aplica a todos, no hay nada, nadie se libera aquí, o sea, hasta el RIF le entra, imagínate, tú crees que motivan al RIF como tal, no lo motivan, es una carga administrativa impresionante, pero hay una regla, Eric, te la voy a dar ya con esto concluyo, una regla de los 5 mil pesos para que la tengas, que me parece, pues, la verdad, muy interesante esta regla, y te la voy a dar para que la tengas, de los 5 mil pesos, ahí está, mira, no expedición de complemento de pago para que lo tengas, regla Benítez, no, es este, Eric, perdón, de Guadalajara, regla 27142, 27142, ahí está, dice que por, todo 2018, cuando la factura, este, sea menor o igual a 5 mil pesos, quedas liberado de no incorporar el complemento de pago durante todo 2018, aquí está, pero, vuelvo a lo mismo, sin incorporar el complemento, entonces, ¿qué me está diciendo la autoridad? pues al rato me va a salir con que si haga, que haga otra factura, pero de ingreso por el cobro, entonces, tiene que ser muy claro, bueno, pues yo, hasta aquí, dejo la charla, este, básicamente, el libro, ¿dónde lo consigues? en la editorial Gasca, ahí lo consigues, como tal, este, es de la revista PAF, editorial Gasca, ahí te, búscalo en, por favor, en internet, este, y ahí, ahí consigues el libro, bueno, este, hasta aquí lo dejo, hasta aquí voy a dejar la plática, hasta aquí, la verdad, estoy muy feliz de haber estado con ustedes, miren, me hubiera gustado contestar todas sus preguntas, pero, les pido de favor, si, este, les doy mi correo electrónico, y, este, aquí está en pantalla, y con todo gusto, doy contestación a sus, a sus preguntas, está en pantalla, es jcvitorio, arroba hotmail.com, jcvitorio, arroba hotmail.com, igualmente, tengo, este, el programa que se llama Innovación Fiscal, tercer martes, al mediodía, cada tercer martes, para que me sigan, y, este, estaremos abordando este tema igual de la cancelación de facturas electrónicas, para las dudas que hayan quedado, y con todo gusto, vamos a esperar a ver qué nos dice la autoridad, a ver si no nos cambian el panorama para septiembre, ya que nos digan que no va a ser a través de buzón, pero, hasta ahorita, no hay nada, al final del día, entonces, sí se puede cancelar sin buzón tributario, eso sería de mi parte, agradezco a Sinergia Inteligente este espacio, y, pues, más que decirles que tengan excelente tarde, estoy a sus órdenes, soy el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez, muchas gracias, excelente día. Chau. 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 ¡Gracias!